Para el equipo de rayados es importante cerrar de la mejor manera la fase regular del torneo bicentenario antes de enfilarse a la liguilla a la cual ya están calificados, sin embargo asegura Gerardo Galindo y William Paredes que los últimos tres partidos serán difíciles para el escuadral Biazul. Bueno, estamos a la espera de los tres partidos más difíciles de la temporada porque son rivales de cuidado, son rivales que pretenden también estar en la liguilla y pelear el título y sabemos que depende mucho de este desempeño el que lleguemos bien a la liguilla, así que debemos de cerrar con todo, debemos de cerrar de una manera muy intensa para así tener un nivel adecuado y poder encarar a la liguilla lo mejor posible. Sí, son tres equipos importantísimos, creo que es a lo que vamos a enfrentar en la liguilla, si se podía pensar, de tres equipos que están en las primeras posiciones, están peleando una calificación y partidos cerrados como todos y esperemos terminar bien la recta final del torneo para encarar lo que es la liguilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!